Música Contentas por este nuevo ciclo Hoy estamos haciendo el taller de mochilas que es la primera vez que lo realizamos en el polo textil y bueno, la verdad es que sí, fue muy grande la convocatoria de hecho tuvimos que desdoblar las clases porque bueno, no nos daba el espacio físico para la cantidad de personas que se anotaron así que esperemos que de este taller salgan con las mochilas listas o casi listas por lo menos y bueno, que sirva, que sirva para la economía familiar como siempre decimos, no solo para ahorrar sino también como nos ha sucedido con muchos de los talleres que hacemos desde el polo textil que sirvan también para poder empezar un emprendimiento para una salida laboral y bueno, desde ahí colaborando Mañana vamos a hacer la segunda clase que tuvimos que desdoblar, como decía en el SUTE, en la calle de la Escuela 529 a las 16 horas también porque había muchas personas que en la mañana no podían asistir Ahora en marzo ya comienza el ciclo lectivo con todos los talleres que tenemos de forma permanente en este momento se está dictando no ha parado durante el año el de manejo de máquinas industriales pero bueno, ahora a partir de marzo ya retoman los talleres los de costura, corte y confección artes visuales, pintura en tela costura para niños hay diferentes talleres que funcionan no solo aquí en el espacio cultural sino también en distritos porque en nuestros distritos también tenemos profes del polo que dan clases y de distintas orientaciones también tenemos que decir que que no es como era antes que era el curso tradicional de tres años de corte y confección sino que se va a ir adaptando a las necesidades y a los requerimientos de las vecinas y de los vecinos ¡Gracias! ¡Gracias!